solo ese color, que es ese color más rojizo. Yo creo que ahí sería cambiarle ese vector, que se me hace acorde a lo que es la coloración que está haciendo. Yo creo que ese sería el primer. Ya, ya lo descargué. ¿Te permitió descargar el Logitech Viewer? Sí, sí, ya lo descargué. Voy a compartir mi pantalla. Sí, sí, ahorita te doy el host. Ya, este... ¿Puedes colocarme como host, por favor, para poder compartir? Ya está. Ya. No, a la otra cuenta, a la cuenta de... A la cuenta que está con fotos. No, no, a la cuenta que está sin fotos, mejor dicho. O sea, que no estoy hablando. Ahí os puedo hacer eso, no sé si no puedo. Ya está. Ahora sí. Vamos. Listo. Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no? Entonces, se selecciona. Vamos a seleccionar solo una pequeña área. Vamos a seleccionar una coloración. Vamos a seleccionar. Vamos. Vamos. Gracias. Genial, es guau, un giga. Ya, bueno, como he visto en el video, ustedes ya tienen nociones así, bastante claras de lo que hacer en Imaging, ¿no? No voy a entrar así a detallear cosa por cosa. Primero se escala, ¿no? Acá está una imagen en píxeles, sería pasarlo a la escala en la que se tomó la foto, ¿no? De acuerdo al programa de toma de foto. Entonces, eso en cuanto a escalar y todo. Con referencia a la evaluación, ustedes hicieron este con este plugin, ¿no? Es sin cómica, vamos a duplicar la imagen. Ok. Vamos a ver en esta imagen, ¿no? Los procesos. Ustedes hicieron este... Enticlómica de medicina, ¿no? Que es el vector por defecto que tienen para la técnica, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, vamos a esperar. Creo que vamos a trabajar con una sesión más chiquita, ¿vale? Para avanzar con un sistema de tiempo. Ok. Tenemos estas tres imágenes, ¿cierto? Entonces, el análisis de imágenes, todo es lo que... La base de la imagen, lo que tú estás viendo tiene que reflejarse a lo que tú quieres cuantificar, ¿cierto? Entonces, si yo veo aquí, por ejemplo. Yo veo esto azul, ¿cierto? Está claramente azul y esto es un rosazo, ¿cierto? Yo lo puedo identificar visualmente. No hay forma en que digas que esto es rojo o verde. Y esto es azul, ¿cierto? Y lo que quiero saber es cuánto azul hay en esta área, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta imagen. Esta de convolución. ¿Está reflejando lo que yo quiero? No, ¿cierto? No, ¿cierto? Porque no me está cogiendo esto, ¿cierto? En todo caso, me estaría cogiendo lo que es la partecita plasma, ¿no? Que está... La parte... Que no es... No es propio de colágeno. Que es lo que me interesa. Entonces, esta imagen sería descartada. Si yo cojo esta azul, ¿cierto? Me está cogiendo... Está reconociendo lo que yo quiero. Reciente convolución. Me está reconociendo lo que yo quiero. En parte, ¿cierto? Pero... Me está también cogiendo... Background. En cambio, si yo cojo esta de acá, esta verde... Me está cogiendo lo que yo quiero. En parte. Pero no totalmente. ¿Cierto? Entonces, el vector escogido para este tipo de coloración... En este caso, no es el adecuado. ¿Correcto? Entonces, vamos a... Buscar el vector que se... Este... Asemeje más... A lo que yo estoy viendo. Porque yo lo que quiero es esto. Cuantificar... Este azul. ¿Cierto? En esta imagen. Es lo que yo veo. Entonces... Puede ser cualitativamente. ¿No? Es decir, bajo... Medio... Alto... Azul. O cuantitativamente, que es lo que queremos hacer ahora. ¿Correcto? Entonces... Tenemos una serie de... De playas. Ya programados. De vectores. Perdón. Ya programados. Para hematoxilina... Para hematoxilina y... Y monostroquímica. Es HDF. Realmente. ¿Cierto? Entonces... El de acá... No hay un poco, pues... No hay... No hay un poco... Y... Porque en... El... Justine 위 kannst... En... Por einem miedo. No hay... Esas estresginindades. No hay... hasta aquí, por ejemplo este sería el que más se asemeja a lo que yo estoy viendo, ¿correcto? ¿Concuerdan conmigo? Sí ¿Cierto? Como siempre digo el análisis de imágenes, justamente analizar imágenes no dejar todo el programa ¿Cierto? Porque al final es un programa el criterio del investigador es lo que va a priorizar ¿Correcto? Entonces, con este vector que ahora lo vamos a ver nuevamente es lo más cercano a lo que yo quiero cuantificar, ¿correcto? Pero vamos a testar los vectores, ¿vale? Pero vamos viendo que de acá es lo más cercano al objetivo que yo estoy buscando Vamos a cerrar todo esto por el final ¿Homero, ese qué vector es? Ahora volvemos nuevamente ¿Vale? A testar Ahí Fue el alzón ¿Correcto? ¿El alzón ¿Vale? Pero ahora vamos a testar Otro Ahí ¿Vale? 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 Este de acá Creo que el de acá también es una comparación Es más, hasta podríamos hacer una comparación en una estadística básica, ¿no? Por ejemplo, el de acá Vamos a cuantificar esta área, ¿vale? ¿Cuánto sale? El de acá ya he visto que ya lo manejan Así que lo sé Rápido Como ven Este Este vector Me da un margen bastante elevado O sea Bastante específico Al separar este color ¿Cierto? No No preciso hacer Ninguna modificación Porque es bastante Es bastante Precífico Con el valor De fault Que me está dando No No preciso Hacer ninguna Modificación Correcto Eso Chicos El de acá de 3 Con el video Que me mostraron Todos manejan, ¿no? No hay problema Solo uno Y los otros Están medio así Confundidos No hay problema Por eso estoy haciendo rápido Todos lo manejan, ¿no? Sí, sí Carrello Ya Genial, genial Entonces Este Y por ejemplo Esta misma área Cuantificamos Es un 12% ¿Correcto? Un 12% Esta primera área ¿Vale? Vamos a hacer con el Otro vector Que era el Alzheimer Ese dato es del PAS De natosilina PAS ¿Vale? El primero 12% Ahora vamos con Alzheimer De mismo El procedimiento Es Super parecido Igual acá También podemos Aquí Podemos Hacerlo un poco Así Para Subir todo Y medir 10% En la anterior En la anterior Fue un poco Más Tierra Entonces En estos momentos Podríamos decir Que Este El vector H PAS PAS Que me está Cogiendo Más La coloración Vamos a Probar con Otro Que es También Utilizado Para Este De acá Que Este En Es Más Ustedes Pueden Hasta A Probar Con Todo ¿Vale? Como ven Bastante Simple Y Viendo Más O Menos Cuál Es El vector Que Me está Cogiendo Lo que Quiero Por ejemplo Acá También Este vector Me está Cogiendo Lo que Quiero Es Bastante Parecido Y Va a Estar El El Treso Va a Estar En Rondando Los 12 15 Por Cien Apply Medir Y Acá 15 Cierto Entonces Desde Acá Fue El Este Doctor Que Emple Fue El ¿Cuál Fue? ¿Te acuerdas? Está Grabando ¿No? Listo Rápido Dime Está Grabando Está Grabando Ya Creo Que Fue El Y El Último Fue El Jensa Ah Ya Ok Este Jensa Por ejemplo Me Coge Un 15% Entonces Lo que Podría Hacer Un Test Coger Cinco Imágenes Al Azar Y Hacer Estas Tres Estas Tres Estas Tres Estas Tres Jensa H Paz Y Al Al Blue ¿No? Entonces El que tiene Menor Desviación Estándar ¿Cierto? El que tiene Menor Variación Sería Los que Se Cogería De la Mima Imagen ¿Cierto? Esta Imagen ¿No? Se Hace Las Tres Cuantificaciones No se Tiene Los valores Y El que Tiene Menor Desviación Estándar Entonces Quiere Ser Que Son Los que Tienen Mejor Este Se Mantiene La La Cuantificación Y Sería La Mejor Forma De Seleccionar Si Tres O Más Promedio ¿Cierto? Por ejemplo Tres o más Promedio No Perdón Tres o más Medidas Entonces Tienes El promedio Y Tienes La Diviación Estándar Por ejemplo Yo Sugeriría Por ejemplo Tienen Esas Imágenes ¿Cierto? Coger Al azar Sin importar Tratamiento Nada Cinco Imágenes De Estas De Acá ¿Cierto? Y Hacer Un Corte Los Cortes De Una Dimensión De Una Dimensión Igual Por ejemplo ¿No? No sé Si saben Esta función De seleccionar Una Este Una Área Específica Si saben ¿No? O Por ejemplo Yo tengo acá Supongamos Supongamos Que Esta Este 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 ¿No? Si Uno Un Fijal Igual ¿A cuántas Micras Es? 0.35 Ya 0.35 Para tener Datos Más Reales Ok Listo Espongamos Que yo quiero Este Evaluar Cinco Áreas Correcto En esta En esta En la sección Cinco Áreas O Tres Áreas Correcto Donde Tiene Una Alta Expresión De Colágeno Donde Tiene Una Baja Expresión De Colágeno Pero Estas Áreas Quiero Que sean De La Misma Medidas Es decir Que sean 300 Por 300 300 Por 300 Ok Yo voy Acá Edit Seleccionar Y Seleccionar Un Área Específica Correcto Entonces Yo digo Selecciona Área Específica Entonces Aquí Me pide ¿No? Que Que Altura Y Que Anchura Quieres Tu Específica Entonces Porque Eso De Acá En Pixeles Cierto Yo le digo En Micras Dame 400 Por 400 Y Dame Las Coordenadas En Este Caso Coordenadas 00 Para Saber Este Yo ya Lo Ubico Manualmente Correcto 00 Entonces Las Coordenadas Acá Ven Acá En La Parte Izquierda Superior De Es Un Cuadrado 400 Por 400 Que Lo Coloco Aquí Cierto Y Este La Herramienta ROE Si 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 Saben Cuál Es Si Ya Entonces En ROE Lo voy Guardando Es La Primera Área Luego Una Segunda Área Solamente La Copio Pero Lo cambio De Ubicación Correcto Update Y Una Tercera Área La Copio Y La Cambio De Ubicación Update Son Tres Áreas Donde Yo Sé Visualmente Que La Expresión Es Baja Correcto Es Baja Y Ahora Voy a Hacer Tres Áreas Donde La Expresión Es alta Esta Añadimos Añadimos Y La Última Sería Acá Añadimos Listo Entonces Tengo Tengo Mis Seis 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 Correcto Entonces Yo Al momento De Elegir Un Vector Determinado Tengo Que Demostrar Que Ciertamente Acá La Expresión Es Baja Y Acá La Expresión Es Anta Como Que Visualmente Lo He Visto Cierto Aquí Podemos Colocar Baja Uno Baja Dos Baja Tres Aquí Las secciones Alta Alta Uno Alta Dos Y Alta Tres Listo Entonces Ahora vamos A hacer Solamente Los Lo más Tenemos Que Hacer La De Convolución De Todo De Toda Imagen Vamos A Hacer De Una Dale Toda Convolución Mejor Pareciera La Entonces Este Tipo De Análisis Por Ejemplo Lo Hacen Para Las Tres Vectores Y Ven Donde El Vector Que Les Muestra Menos Variación Y Eso Se Representa Por La Desviación Estándar Sería El Vector Elegido Cierto Porque Vamos A tener Un Valor Para Baja Uno Un Valor Para Baja Dos Y Un Valor Para Baja Tres Cierto Al Sacar La Media De Esos Tres Vamos A tener Una Desviación Estándar Correcto Y Lo Mismo Acá Alta Uno Alta Dos Alta Tres Al Sacar La Media De Estas Tres Mediciones Vamos A tener Una Desviación Estándar Entonces Donde La Desviación Estándar Sea La Menor En Mi Opinión Sería La Forma Más Adecuada De Utilizar El Vector Más Adecuado Utilizar Solo Que La Imagen Es Bastante 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 Pesada Entonces Por eso Demora Un Poco Más Más Una Consulta La Imagen Cuando Lo Abrimos En El Objective Este Lo Podemos Guardar Como Un Menor Tamaño Para Poder Abrirlo En Imagen Acá En Tamaño De Salida Acá Se Podría Comprimir El Valor Lo Guardarías Como JP Ahí Es La Opción Sí Yo Por ejemplo Recomendaría Este Porque No Es Una Por ejemplo Para Inmunostroquímica Si Recomendaría Que Se Mantenga El Tamaño Pero Como Esta Coloración No Es Así Tan Es Así Tan Específica Por Células Como Podría Ser Una Inmunostroquímica Entonces Así Sugeriría Que Lo Bajen Un Poco La Calidad Entonces O Puede Ser En Object Object O Puede Ser Acá En Imagine Nosotros Podemos Intentar Hacer Una Conversión De Estimante Ahora Esta De Aquí Bajarle De Calidad La Calidad Es Demasiado Buena Para Un Análisis Que No Es Tan Complejo Que Digamos Va Demorar Mucho Porque La Calidad Es Súper Buena Ok Entonces Tienen Aquí La Imagen Y Tienen Aquí La La De Convolución Cierto Entonces Aquí Las áreas Son las Mismas No El Problema Hacemos Edición Threshold Aquí Si vamos A ajustar Un Poco Me parece Van a ser Picrosirios También O No Más Adelante Si Pero Homera Y Para El Picrosirio Se Necesita Un Microscopio Especial O Igual No Pero En el Laboratorio Se Puede Tiene La Función De Polarizado Es 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 Polarizada Nada Más El Microscopio Tiene El Que Tenemos En Laboratorio Entonces Porque Ahí Podríamos Ver Qué Tipo De Fibra Son Bien Bonita La Imagen Este Ahí Sería Apply Y Aquí Solamente Tenemos Edición Todo Y Entonces Lo Que Se Esperaba Lo Tenemos Acá Baja Y Al Cierto Entonces Lo que Queremos No Justamente Lo que Visualmente Vemos Queremos Este Interpretar O Tener Resultados En Un Número ¿No? Que Es La Idea Supongo De Usted Y Y Eso Entonces Para Yo Por ejemplo Eligiría Jensen Ya Sin Sin dudarlo Pero Si tienen Dudas O Quieren Tipo Validar Cuál De La Este Cuál De La Cuál De Los Vectores Podrían Hacer Lo que Les Digo Hacer La Misma Corrida En Las Mismas Imágenes La Misma El Mismo Análisis Los que Tienen Menos Variación Se Eligir Homero hay Otra Consulta Dime El Tric Hall Como Nosotros Vamos A evaluar Varias Imágenes El Tric Hall Tiene Que Ser El Mismo Salvo Que Haya Un Error Así Muy Grosero De Corrida Entonces Ahí O Exclues La Imagen O Modificas Pero Lo Ideal Es Que Sea El Mismo Yo Digo Así Tipo Error Grosero Que Por E Esta Imagen Este El Azul Lo Hay Recuerden Que Tricónica Dimension Es Muy Sensible A De Coloración Con Alcohol Es Muy Muy Sensible Si Está Mucho Tiempo En Los Alcohol En Los Últimos De La De La Deshidratación Este Va A Salir El Colorante Entonces Son Segundos Nada Más Que Se Tiene Que Colocar Rapidísimo Entonces Si Quedó Mucho Tiempo Se Puedo Colorar Entonces Tú Estás Viendo Un Azul Súper Teno Entonces No Es Porque No 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 Tengas Colágen Ahí Simplemente Te Coloraste Mucho Entonces Ahí Podrías Ajustar Tres Pero Que Sean Muy Raros Los Casos No Es Lo Recomendable Y En Cuanto Al Tamaño De La Imagen Si Puede Ser Diferentes Para Cualquiera En cuanto Al Tamaño De La Imagen Eso Si No O sea De Esta Imagen ¿Dónde Evalúo? ¿Algo Esa Pregunta? Mi Pregunta O sea Una Imagen De Un Corazón Tiene Un Tamaño De 5000 Por 4000 Y Otra Imagen Tiene Un Tamaño De 3000 Por 8000 Por Ejemplo Eso Si Puede Ser Diferente Porque Simplemente Tamaño Si Eso Ya Por Ese Aspecto Ya Más Este Lo Evaluarían De Acuerdo A Las Referencias Que Tenga O sea Acá Tienen Un Corazón Cierto Pero Dónde Evaluar Todo El Corazón Ciertamente Todo El Tejido O Sacar Campos Determinados Al Azar 10 Campos Tenga O No Tenga Coloración 10 Campos ¿No? Pero Eso Ya Si Tiene Que Ser De Acuerdo A Referencias Como No Evaluado Por ejemplo Otro Tipo De Trabajo La Fibrosis Que Se Forma ¿No? Entonces Eso Con Referencias Homero Y En El Trifol Si Podemos Mover Ambos Tanto El De Arriba Como El De Abajo ¿No? No Lo Lo Tienes Dos Valores Lo Ideal Es Que Tú Copies Esos Valores Y Los Este Acá Tienes Dos Valores ¿Cierto? Acá Por ejemplo Porque La Imagen Está En Binario Ya Pero Supongamos ¿No? Que Tuvieras Esa De Acá Entonces Acá Tú Puedes Hacer El Set De Esos Valores Lo Ideal Es Que Tú Coloques Acá ¿No? 255 Que Siempre Se Mantiene Arriba Y Acá Un 170 Ok Acá No Se Pone Porque Es Este La Imagen Ya No Es Una Imagen Buena ¿Verdad? Pero Lo Ideal Es Que Se Mantenga Esos Valores Tú Lo Haga Manualmente Mejor Creo Que Yo Entendí Todo Ustedes Chicos Por Ejemplo Acá Tienes Imagen Ajustar 3 Acá Si lo mantienes Por ejemplo Lo importante es que lo mantengas O bien al máximo O bien al mínimo Si lo mantienes al mínimo Acá lo vas a tener que Variar ¿Cierto? Entonces Ajustar A lo que tu coloración Está Determinando ¿Cierto? Por ejemplo Aquí Listo 0 y 158 Entonces En todas las láminas Tú vas a ir 0 En 1 Y 158 La otra Ok Listo Y vas a aplicar Así Así es El valor ¿Sí? Ok Sí 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 Claro Ya Teníamos el problema De que No nos abría Todo el corazón O sea Cuando lo descomprimíamos No nos abría El image Y todo el corazón O sea Tal cual Sin hacer modificaciones O sea Te decía No se puede abrir la imagen ¿O cómo? Lo primero Descomprimíamos esta imagen Y lo tratábamos De abrir con el image Y no No se puede Por eso es que Lo estábamos viendo por partes También Recortándolo Bajándole Las opciones eran Recortando O sea Por ventrículos Y la otra opción Es bajándole la La calidad ¿No? En el mismo Yeti Viewer Sí Por ejemplo Yo de acá Si lo Lo este Yo lo bajaría La verdad Porque Como te digo El cómic Si te lo va a reconocer ¿No? Por ejemplo Acá Sí Porque es muy pesada La imagen O sea Un giga Demasiado ¿Lo recomendable es trabajar En JPG O en Con el formato TIFF Con Compreset El problema En el tip No te No te Este En el acá No te dejas No te dejas Cambiar Primero Pero en ese En ese En el segundo Tip Lo que hemos estado Haciendo Lo que hemos estado haciendo Es este Ahí Bajarle el tamaño El tamaño El de abajo Eso Ajá Hemos estado poniendo 1035 Por ejemplo Y ahí si nos permite Abrir Con el Image Ya Sí Es una buena opción Porque es Es demasiado grande Y no ¿Y cuántas imágenes Tienen? Tenemos alrededor De 150 Ya porque Acá Es porque Claro Ya en 155 Sí Sí Y acá Por ejemplo Sí Sería más Ay no me acuerdo El área Le borré la imagen Para comparar Acá Ay para comparar Una rápida comparación No debería haber Muchos problemas Además es súper rápido Trabajar Solo que recuerden Aquí ya La conversión Sería diferente ¿Cierto? En cuanto a A Píxeles Porque aquí ya Esos píxeles O sea Por ejemplo Yo coloco Esa conversión ¿Cuánto me decías Que era? Un píxeles Igual a cuánto? A .35 0.35 Correcto Por ejemplo Si hago esta conversión Cuando la imagen Ya está bajada Y le digo Dame una selección De 400 Por 400 Bueno Miren Va a ser Casi todo esto Es 400 Por 400 Más grande La imagen La imagen Es 300 Por 400 Y 400 Por 400 Es más grande ¿Entienden? Por eso La conversión Tendría que ser Diferente Ya no sería Esa conversión De esta escala De 1 Por 0.35 Ya no sería ¿Sí? Y ahí ¿Cómo podemos Saber Qué le corresponde? ¿Dónde iría? Ah, sería Este de acá Miren ¿Cuánto es Esta largura? ¿Cuánto es Este largo De acá? Es 5.017 Mícaras ¿Correcto? Todo esto ¿Sí? Porque acá Dicen 5.017 Por 6.000 O sea 5.000 Es de Ancho ¿Correcto? Yo sé Que 5.000 Es de ancho De esta imagen Ah, pero La imagen Está cortada No Ya vamos a Ya sería Así Vamos a ir de nuevo Vamos a recortar de nuevo Ok Vamos a recortar El mismo cuadrado Pero en diferentes resoluciones Ok Este de acá Este cuadrado En la resolución Este Original ¿Correcto? Entonces Ok Forte Original Ok Ok Gracias. 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 ¿Con cuál estaban trabajando ustedes? Sí, con ese puede ser. ¿Quién? Bien. Tengo dos imágenes, ¿cierto? lo que podemos hacer aquí es para tener esa actitud de imagen cortarle un poco en teoría 1140 píxeles es igual a 4512 píxeles, ¿cierto? en teoría en la cal que está en su compresión original la escala que nosotros sabemos que es 0.35 micrófono ok, listo entonces esto vale 1579 micrófono correcto, entonces 1140 píxeles para esta imagen serían 1140 píxeles es equivalente a 1579 micrófono correcto ¿sí? porque sabemos que esta imagen que es igual a esta o muy, 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 muy parecida esto vale 1579 micras ¿sí? por el dato de la cámara porque es la imagen original no se ha modificado pero esta imagen que está comprimida vale 1140 píxeles pero 1140 píxeles es equivalente ¿a cuánto? 1579 micras ¿sí? ¿estás siguiendo? ok, entonces listo pero esta imagen ya no la habías cortado la original sí, pero cuando lo cortas igual la correlación de píxeles se mantiene ay, ay, ay o sea, igual como lo recortas no importa mientras sea la imagen la imagen original ¿sí? entonces esto de acá tenemos así entonces ya tendríamos estas ambas serían en píxeles pero por ejemplo si a ambas las de convolución vamos a ver si hay mucha diferencia ¿vale? bien eso ok vamos a ver un poquito yo creo que no hay diferencia porque es una como repito no es una coloración tan así específica es por centraje también ¿no? entonces por ejemplo aquí este tres por el tres por va a ser mucho más específico tenemos que hacer una imagen muy buena a ver otra imagen además es más fácil trabajar porque es más rápido no es tan grande la diferencia ¿cierto? se puede manejar así se puede trabajar con la con la comprimida no habría problema entonces esto de escalas es importante si van a trabajar con áreas ¿no? ahí sería importante entonces por ejemplo es decir en estas en tales áreas por micros cuadradas hay expresión de tanto de colágeno ¿no? entonces ahí sería importante tener esas escalas bien definidas pero sí podrían trabajar con facilidad con la imagen con menor resolución sí no problema ok ¿sí? ¿alguna alguna otra duda? ¿todo bien? la otra duda era que cuando abrimos por ejemplo ahí en ese mismo cuadrito que tenías por ejemplo todo el cuadro era al cien por ciento ¿no? y lo negro era más o menos la parte ¿no? ahí en ese cuadrito que habíamos estado evaluando ¿alguna un momento? ya por ejemplo ahí cuando tú calculas el área o lo mides el área toma el cien por ciento todo el cuadrado ¿o me equivoco? claro toma este blanco también claro y sí y justo había corazones que habían partes que tenían por ejemplo un hueco ¿no? como la que voy a como esa de aquí por ejemplo claro exacto y eso también queríamos quitárselo para que no o sea no se nos salga muy poquito el porcentaje ¿no? sí 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 porque te genera te genera muchos falsos que toca avaluar por ejemplo por micro cuadrada de cerebro ¿no? entonces sería importante quitarle este valor entonces antes de hacer eso acá por ejemplo tienen la imagen cortada en su escala original ¿cierto? aquí en Image podemos también quitarle este o disminuirle su su escala ¿sí? manualmente que es acá en escala ¿sí? vas a escala y tú le dices disminuirme en un cincuenta por ciento o en un setenta por ciento la escala y automáticamente te va a crear una imagen con una escala de un setenta por ciento más más liviana te puede decir ¿sí? vamos a trabajar con esa imagen más liviana ¿vale? desde aquí nada más se ira y escala y en ese caso el tamaño por píxeles queda o sea no se modifica como como el anterior no se va a modificar también siempre ¿no? si aumenta o disminuye la resolución de una imagen siempre eso se va a ver reflejado en la cantidad de píxeles ¿no? mientras más píxeles tenga una imagen quiere decir que más tiene más resolución mientras menos píxeles tiene menos resolución entonces igual el negocio de de la de la escala sería siempre dando una por ejemplo ¿no? una escala ya conocida para padronizar esa esa medición ¿sí? por ejemplo aquí disminuye un 70% entonces en el otro sería un píxel es 0.35 ¿cierto? ¿cuánto es 70% de 0.35? listo tiene ese valor entonces ahora ese valor equivale a un píxel ¿está? sí, sí ok ok entonces vamos a esperar la computadora la imagen es demasiado pesada demasiado un giga es para mi computadora es mucho ok listo vamos a esperar ya ves lo si 10.035 y era era 14.000 lo disminuyó a 10.035 sí la mitad igual sí es una imagen hiperpesada ya entonces tenemos esto de acá ah me decía ese espacio es blanco ¿no? tienes esta función que es esta barra ¿no ves? esta barra mágica donde tú le puedes dar una tolerancia determinada para hacer las selecciones de tipo por ejemplo esto es esto es blanco ¿cierto? entonces para que me seleccione solo ese blanco solo los blancos tú le puedes decir a la barrita la tolerancia por ejemplo un 70% anteriormente un 80% se seleccionaba solo esta área de aquí ¿ok? y acá tú le puedes dar este control y que es invertir y a los áreas se le quedaría como un área este un área que no no lo va no va a ser cuantificable y acá también ¿no? vamos por ahí entonces ahí tendrías la decondicación ¿no? Gracias. Gracias. No, a la vuelta el control el número está considerando Ah no, me la puedo borrar Vamos a hacer esta imagen ¿Quién es esta imagen? ¿Correcto? Entonces tú me dices, quiero calcular solamente el área del corazón No quiero calcular esta área después del corazón Si tú lo colocas, la área total Va a ser aproximadamente 121.000 No, 1.214.302 píxeles ¿Cierto? La área total Pero el área del corazón obviamente no va a abarcar esa cantidad Entonces lo que puedes hacer aquí en esta barrita Y de acuerdo a una tolerancia determinada Que te seleccione Solamente la parte del corazón Por ejemplo aquí Un poquito más Creo que un 90% Un 90% Coloca medir Y te está seleccionando solamente la área correspondiente al corazón Tú lo puedes comprobar si fue cierto eso Mediante los siguientes Haciendo una selección así a lo bruto Haciendo una selección a lo largo Y te sale Y te sale Haciendo una selección a lo largo Por eso no fue tan exacto Pero como puedes ver El área son parecida ¿Cierto? Entonces Con esa barra justamente Lo puedes Lo puedes Puedes ir al programa que te seleccione solamente El área que tiene el tejido Y no tiene la área blanca Si quieres ser un poco más exacto Le dices al programa que te sea un poco menos Y acá por ejemplo Ya no te está seleccionando esta parte En 90% te seleccionaba esta parte blanca Todo desde acá con un área En 88 87 Ya no te está seleccionando solamente Te está excluyendo esta parte blanca ¿Y cómo sabes qué te está seleccionando? Tú haces la selección ¿Cierto? Y luego para que veas Qué área seleccionó Lo inviertes de color Solo para que veas Control Shift Y Invertir Y ahí está Lo que se Fue seleccionado Igual vas a tener Lo que es Esta parte Del blanco Si quieres ser más exacto Lo puedes reducir esto ¿No? El de acá Entonces Sacas el área de esto Y luego lo reduces Vuelves al blanco Y le seleccionas Solo esta área de acá Que es esa de ahí ¿Bien? Y mides Y dices ya A ese 50.365 Dismile 26.000 Que es el área chiquita de acá ¿Quedó claro? Esa modificación Lo haría en el Excel En el Excel Sí Sí Por ejemplo En ese caso En esa imagen Ahí Si yo quisiera sacar Los ventrículos Y solo No perdón Las aurículas Y solo quisiera Quedarme con Los ventrículos Ahí Esa de acá De selección Selecciona Así Manual Se podría decir Dónde lo quieres Dónde quieres ¿Qué área quieres seleccionar? Pero ahí sería manual Y lo podrías mapear ¿No? Aquí Aurículas Que sí La verdad No, no, no No, no Pero por ejemplo ¿No? No sé La verdad No Por poner un ejemplo Esto es ventrículo Entonces lo podrías mapear Ir mapeándolo Acá Ventrículo No, aquí Aurícula Es por acá Aurícula 1 Aurícula 2 Y el resto Es ventrículo Y aquí Vas sacando Los valores Y en Excel Lo vas haciendo La 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 modificación Ok Lo que podría ser Para también Pero eso va a depender De Por ejemplo Si manejas Lo que es el Excel En Como Esa Las fórmulas De De sí conjunto Donde A partir de un Comando especial Gracias a Excel Que te saque automáticamente Todos los valores Tú podrías sacarlo Aquí Por ejemplo Aurícula Aurícula 1 Aurícula 2 Este El total Eso No es total Entonces Ya tendrías Tres valores Aurícula Ventrículo Aurícula 1 Aurícula 2 Total ¿Cierto? O no Bueno Si quieres Por ventrículo También Aurícula 1 Ventrículo Derecho Y Ventrículo Izquierdo Entonces Ya sabrías A Excel Luego Le indicarías Un comando Que te permita Pues Que siempre Tengas 4 medidas Y siempre Las dos primeras La saque promedio Y las dos segundas Saque promedio No sé yo Pero ya bueno Sería manejo De data ¿No? Ok 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 ¿Sí? Sí, se meto Claro No sé Si hay alguna Otra duda Que tenga Yo por ejemplo Acá te recomiendo Que lo mapee Siempre las figuras Cada figura Con su roi ¿No? Para que no luego Vuelvas a repetir Siempre su roi Recuerden Recuerden el roi Se puede hasta Colocar nombre ¿No? Seré Corazón 10 ¿No? Y siempre ¿No? Todo en el roi Se va mostrando Y No se va a guardar En la imagen Es tipo una pizarra Tú vas haciendo cosas Pero no se va a guardar O sea Al momento de analizar La imagen No se va No se va a analizar Esa letra Nada Una pizarra ¿Sí? Ok Ok Cada roi Tiene que ser guardado O sea Como una data Así De respaldo Sí Porque el roi Es un archivo Comprimible Por ejemplo Acá haces Todo lo que quieras Del roi ¿No? Todas las mediciones Todas las mediciones Relacionadas a selección ¿Cierto? Todas las selecciones Listo Entonces acá Tú seleccionas todo Y vas a guardar Aquí te dice ¿No? Dónde lo guardas Y acá Por ejemplo Es un archivo Comprimible ¿No? ¿Qué corazón era? Era corazón Recorte 1 El corazón Recorte 1 Listo Lo guardas Y aquí está Los dos son gemelos ¿No? Siempre que lo abras Ábrelo Por el momento De abrirlo De cerrar Al momento De abrirlo Se van a abrir Ah no Pues Estaban a salir De una De otra Ahí Al momento De abrirlo Se va a abrir Ah mira Pero si tú Por ejemplo No lo cierras Tú al momento De abrir Se va a ir acumulando ¿Cierto? Siempre es mejor Cerrarlo Y volver a abrirlo Tipo los resultados No cierra el resultado Se va a ir acumulando Y ahí está el rol Entonces ya ves El mapeo De toda la imagen Que has hecho Anotaciones Todo lo que quieras Para que no vuelvas A repetir ¿Sí? Sí 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 Claro creo Ya Pero cualquier cosa Me dicen Faltaría Cómo establecer Una metodología No en ese caso Nosotros tendríamos Que hacerla Y no sé Tal vez tengas Disponibilidad No sé Otro día Ya Sí Normal O sea Lo que es por ejemplo Selección de áreas Porque Imagino que me preguntaste esto Porque quieren ver Si es que La infección Esto está Afectando Lo que es Este diámetro A auricular Algo así ¿No? Por ahí ¿O no? Como la infección Claro Está relacionado Con la Con la Con la fibrosis ¿No? O sea Con el colágeno Sí A medida O sea Supuestamente La hipótesis Es que A medida que Aumente el tiempo De infección También aumenta El colágeno ¿No? Ahora ¿Esta tiene Alguna Especialidad Para ubicarse? No Por bibliografía O sea De por sí Vas a ver Ya En las En las Cuerdas Tendinosas De las De las aurículas Pero acá Casi es escaso O sea En Chagas Se ha reportado Que A nivel Ventricular Se ve Pues este Esta depoción De colágeno ¿No? Lo cual No es normal Por ejemplo Aquí Este Este corazón Es un corazón Infectado O es un Control Ya Y esto Acá Por ejemplo Si lo calculamos Pues Porque por ejemplo Si lo calculamos Total Por ejemplo A nivel De todo El El corazón Va a salir Un porcentaje Así Que Puede no reflejar Lo que queremos Decir Entonces Podría ser Sectorizado Ir A las A zonas De Acá Por ejemplo Si quiero Calcular Aquí Tú lo calculas De todo El El corazón ¿No? Ya no sé Si lo calculamos De esta área 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 Eso es el corazón ¿Cierto? Entonces Cuando yo hago La selección De ROI Así La área Que se está Seleccionando Solamente El corazón Entonces Saco La La medida Y me sale Que es un Dos por ciento Entonces Dos por ciento Es bajito ¿No? Entonces Podría ser Por ejemplo Sectorializarlo No Solo esta área De acá Pero eso ya depende De la fisiología Ustedes Conocen más Si es que Lo puedo sectorizar Esta parte Tiene algún Nombre O no Entonces Aquí Entonces Por ejemplo Si lo sectorizo Solamente esa parte De ahí Y lo mido Me da un valor De Cuatro por ciento Entonces Mucho más elevado Que Esta parte De afuera ¿No? Entonces Esta parte de afuera Por ejemplo Que tiene poco colágeno Y lo Lo sectorizo También Toda esta parte De afuera ¿No? Aquí Tengo mucha De afuera De afuera De afuera ¿Cierto? Y mido la Colágeno Cero punto Trescientos tres ¿No? Entonces Si es que Hay alguna forma De sectorizarlo Sería mucho mejor ¿No? Pero eso ya va a depender De cómo Conocer la anatomía Del corazón ¿No? A nivel histología ¿No? Entonces Este Porque Si calculamos Solo un valor Así Este Del corazón De todo el tejido ¿No? ¿Cuánto colágeno Hay en todo el tejido? Se puede hacer Sí Pero podría Generar ese tipo De margen De error ¿Entiendes? Homero Tal vez Con todo Lo que nos has enseñado Nosotros Podamos hacer Otro video Y enviarte A ver si ¿Qué tal Tu apreciación Final? Ya Ya Pero como les digo Sería importante Esto de acá Definir Si se va a sectorizar El cerebro Perdón Si se va a sectorizar El corazón Vamos a analizar Todo el ventrículo Que viene a ser Toda esa parte roja Sin la Sin la parte Este Como tiras Que se ve a un lado Esa parte Son las aurículas Ah Todo ese es el ventrículo ¿Cierto? Todo ese es el ventrículo Ajá Solo estas partes Como tiras Esa Todo eso es ventrículo Esa parte es aurícula Esa la vamos a quitar Ya Ya Pero ojo Tiene fibrasamiento También la aurícula Sí También tiene Si sea Se ha infectado O no Va a tener ahí Porque eso sí Eso sí Se dice Que así sea sano No Eso Ya está En el colapso Ah no Pero es un ventrículo Normal Ya Bueno Entonces por ejemplo El seleccionar áreas Es este A un tipo de área Para seleccionar áreas Recuerdan que les había dicho Que Con la barrita Se selecciona el área ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí está el área Acá se puede ver mejor Esta es la del cerebro Seleccionada Es el área del quiste Seleccionada ¿Cierto? Quiste Ay Dios La área del Corazón seleccionada ¿Cierto? Pero ustedes me dicen Que quieren borrar esto Porque es parte del Este De las aurículas Hay unas Van aquí A esta selección Y colocan Alt Mantienen aplazado Alt Y en el Alt Le dicen Bórrame todo eso De acá No me importa Y ya ven Lo borró Y automáticamente Van Update Para actualizar Esa selección Pues ya nos quedamos Solamente con esa Esa selección Y lo borró Esta parte De acá Externa ¿Si? Aplazando Alt Y Yendo con esa Selección De acá De acá por ejemplo Dicen No, no quiero Esta parte Del ventrículo Que está afuera ¿No? Que se separó Igual Alt Lo borró Y automáticamente Tiene que ser Active Para actualizar Esa selección ¿Si? No sé si lo conocían Esta función Igual Para agregar Es Shift Van a la sección De acá Mantienen aplastado Shift Y dicen No, ahora si quiero Aurículas Que ustedes dentro De grupo Listo Vieron que lo Lo agregó Y a play Yo también abrí Que lo quiero Que ustedes dentro Con Add ¿Si? Si Esa función No la conocíamos Ya es Alt Para borrar Y shift Para este Agregar No sé Alguna otra Como dicen Ir avanzando Y conforme Van surgiendo Nuevas dudas Y después De morir Listo Gracias Ya estamos Hablando De problemas Me preguntan Nada más Algo en su espacio Para poder Hablar bien Ya Ok, ok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao 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 Chao